Bueno, buenos días a todos, o mejor dicho, buenas tardes a todos los, digamos, videovidentes que se acercan al canal de la Fundación Gustavo Bueno para ver y oír otro nuevo programa de Teatro Crítico. Hoy tenemos la suerte de contar con la posibilidad de analizar la reciente exposición de doña Carmen Baños sobre función y provenir de la filosofía. Carmen Baños es una profesora, no sé si todavía en ejercicio, ya jubilada. No, 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 en ejercicio, en pleno ejercicio. En ejercicio como yo entonces, sí, sí, muchos años de experiencia en la docencia, lo que antiguamente era bachillerato, después ya se nos degradó a profesores de secundaria, y experta a la hora de Max Pritchard y con un montón de análisis hechos y muy serios en diferentes conferencias que ha pronunciado en la Fundación Gustavo Bueno y con artículos también en las obras del entorno filosófico del materialismo, sea el basilisco o sea el catoblemas. Entonces, bueno, vamos a intentar que ella misma siga ahondando en la exposición que ha hecho y que con tanto rigor, digamos, sistemático, como obedece a la propia condición de la filosofía académica que ella ejerce dentro de las coordenadas del matrimonio filosófico, ha expuesto. Que son las de hablar de un tema que muchos considerarán que es muy tratado, de hecho, pues si uno entra en YouTube va a ver que hay un montón de canales sobre filosofía o sobre filósofos, pues uno tiene, pues eso, un debate sobre filósofos concretos del mundo moderno, Sartre, Deleuze, Heidegger, ya me digamos, cuestiones, digamos, en YouTube, incluso escolares, sobre, yo digo, además en español sobre todo, hechas por personas de Hispanoamérica, pues eso, sobre Platón o sobre Aristóteles, en muchos formatos, con más nivel, con menos nivel, para un público o para otro, lo cual quiere decir que, bueno, esto también lo podemos debatir, ¿no? Que la filosofía, en sentido estrictamente gremial, también se ha abierto un hueco dentro de la nueva tecnología de la comunicación, que es esta especie de televisión, digamos, formal, de alguna manera, que son los vídeos que se suben a la plataforma de YouTube o que después se distribuyen a través de otras plataformas o se comunican a la gente a través de otras plataformas, como puede ser Facebook, Instagram, Twitter y demás. Bien, entonces, ella ha, digamos, seguido con mucho rigor las disquisiciones entre una filosofía en sentido general, las características generales de la filosofía, características específicas y ha, digamos, utilizado todos los resortes clasificatorios del materialismo filosófico, distinguido entre una filosofía exenta, una filosofía inmersa, una filosofía en sentido etnográfico o metafísico, frente a una filosofía, digamos, adjetiva y, por último, una filosofía, digamos, de carácter sustantivo que arranca, como todos reconocemos, de la propia tradición platónica. Además, ha citado una serie de autores claves en cada una de esas tradiciones. Yo creo que lo que más nos compete podría ser ahora evaluar, bueno, en qué sentido tiene la palabra filosofía con relación a la palabra porvenir, entendiendo por porvenir este presente infecto en el que estamos, que a su vez determina, digamos, de aquí a un tiempo, pues, las prolepsis y las realizaciones del mundo occidental, pues, de aquí a unos años, porque aventurar más, pues, es hacer, digamos, historia ficción. Yo le doy la palabra a ella para que, digamos, matice alguna cuestión, si le parece bien, o para que sea ella misma la que inicie la conversación. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Pues, yo sí, cuando elegí este tema, precisamente lo elegí para poder contrastar con vosotros, o con gente, pues, que está, digamos, interesada por estos temas. Y, sobre todo, pues, eso, contrastar qué es lo que, qué función cabe otorgarle hoy a la filosofía. La cuestión esta que acabas de apuntar del porvenir, pues, vamos, yo, tal y como yo me la represento, y como ayer, pues, esbocé o dije en la conferencia, es que la filosofía crítica del materialismo filosófico, tal y como nosotros lo entendemos, la filosofía desde un sistema, y daros cuenta que no se hace filosofía sistemática, no está de moda hacer filosofía sistemática. La filosofía sistemática dejó de, digamos, de, bueno, pues, de ponerse, o sea, de describir, vamos, de escribirse en textos de filosofía sistemática, incluso las opiniones, pues, son opiniones a veces, pues, muy lúcidas, pero le falta ese rigor sistemático, que es una de las características esenciales del materialismo filosófico. Entonces, claro, desde este punto de vista, yo lo que veo, y me imagino que vosotros estaréis de acuerdo, es que esto que nosotros, pues, hacemos, no engrana, no puede engranar con el presente político, con la situación que tenemos, y no engrana con las instituciones, o sea, no engrana ni con el tipo de enseñanza que se da en la universidad, ni con el tipo de enseñanza que se da en los bachilleratos. Va por otro sitio, los objetivos, pues, son otros, muy diferentes, pues, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues, eso, pues, una historia de la filosofía, una historia filológica de la filosofía se hace, y después, bueno, pues, hay desgajadas especialidades, como pueda ser la lógica, como pueda ser la estética, como pueda ser la teoría del conocimiento, la ética, la ética, digamos, que cobra un lugar fundamental, hoy en día, dentro de las universidades, y entonces, el peso que puede tener, digamos, un sistema como este, dentro de lo que es un sistema educativo, dentro de lo que es, bueno, pues, la organización de una facultad de filosofía, pues, es muy poco, prácticamente nulo. No sé qué opinaréis vosotros. Yo, vamos, el porvenir, el porvenir de la filosofía crítica, en su relación con lo que es el presente político, el presente de las instituciones en marcha, de todas las instituciones sociales, y ahora ya no solamente me estoy refiriendo a la universidad, me estoy refiriendo, pues, también a otro tipo de sociedades o de organizaciones o de, bueno, pues, clubs que intenten, pues, hablar de cosas que tengan que ver con la filosofía o que tengan que ver, pues, con la ciencia o que tengan que ver, pues, con la psicología o con la ética o con la moral. Pues, en este tipo de sociedades, pues, o de organizaciones o como lo queramos llamar, pues, me parece que, y sobre todo, sobre todo si son institucionales, me parece que ahí el peso que cabe otorgar a un sistema filosófico, ya lo voy a decir así, pues, es prácticamente nulo. Entonces, yo, la única posibilidad, pues, lo veo, pues, desde el punto de vista, pues, de unas instituciones privadas, de gente, bueno, pues, no sé, como por ejemplo ahora nosotros, que nos dediquemos a discutir esto porque tengamos eso en común y porque, bueno, pues, porque nos parezca que merece la pena, pues, seguir adelante con una serie de proyectos. Entonces, a mí me gustaría aprovechar este programa para preguntaros a vosotros, que vosotros tenéis muchísima más experiencia que yo en todas estas líderes sociales, públicas, de puesta en práctica, por decirlo de alguna manera, de la filosofía, puesto que habéis pertenecido o, por lo menos, habéis tenido un contacto estrecho. Yo no lo he tenido, ¿eh? Lo digo por eso. Pues, con sociedades como la Sociedad Asturiana de Filosofía, como el nódulo, y quería que vosotros me pudieseis, pues, desde vuestra propia experiencia, incluso aquellos programas de teatro crítico, ¿eh? Donde asistía Marcelino, tú mismo creo que has asistido, Tomás, ¿eh? Programas que creo que en un principio fueron, además, pues, divulgados por la televisión, por alguna cadena de televisión, me gustaría que desde esa experiencia valorarais el porvenir que cabe a la filosofía. Es decir, pero situándolo en las sociedades de filósofos o las sociedades de filosofía que en España hay, ¿qué funciones creéis vosotros que tienen que cumplir esas sociedades? Y si realmente, ¿eh? Y si realmente, pues, tenemos aquí o hay o cabe esperar, pues, un porvenir y qué hacer. No sé si me entendéis qué es lo que os quiero decir. Y entonces, pues, un poco para completar, ¿eh? Porque, bueno, mi exposición, ya la habéis visto, ¿eh? Es una exposición que tenía, pues, como finalidad ordenar todo ese mare magnum que hay sobre las funciones, que si hay funciones culturales, que si hay funciones educativas, que si hay funciones desde una perspectiva de la filosofía completamente metafísica, etcétera, etcétera. Pero una vez que tenemos, desde los supuestos nuestros, ¿eh? Desde los supuestos que el materialismo filosófico organiza, yo no inventé nada, lo único que hice fue organizar unos materiales dispersos que hay. Entonces, una vez que están puestos en orden, a partir de ahí, arrancar y que me comentéis desde la experiencia vuestra, ¿eh? Que me parece que es mucha, ¿eh? En este sentido, que me comentéis un poquitín, pues, esas funciones o cómo veis vosotros o qué creéis vosotros acerca de las sociedades de filósofos, qué tipos de sociedades de filósofos hay o sociedades de filosofía hay y si es por ahí, por donde hay que buscar el porvenir o dónde veis vosotros que hay que buscar el porvenir. Pues vamos a ver. Si se me permite empezar, claro. Acaso por lo de la edad, ¿verdad? Por supuesto que vamos, yo particularmente ahora en esta primera intervención, voy a responder a tu pregunta, ¿cómo no? Es decir, ¿cómo voy yo a no hacer caso a la propuesta de una dama? Eso es imposible, vamos, esto tiene que ser así, ¿verdad? Y hay que... Pero me da la impresión de que nos haces la pregunta por un problema, vamos a ver, no, problema no, porque por un exceso de prudencia por tu parte o de... Porque yo lo que venía dispuesto es precisamente a... No tanto a contrastar contigo, sino a valorar lo que tú has dicho, que es mucho y bueno. Esta es la cuestión. Pero claro, como nos has puesto una pregunta ahí, pues no se te puede desairar y claro, pues hay que decir que, pues eso, en los muchos años, pues qué sé yo, a lo mejor 40 o alguno más, 45 a lo mejor, pues es cierto que yo he pasado, he conocido, he tomado contacto, pues filosóficamente, pero también jurídicamente con muchas o varias o bastantes instituciones, ¿verdad? Y entonces, al respecto, pues qué se me ocurre decir, ¿verdad? Vamos a ver, has citado, por ejemplo, la SAF. Efectivamente, la Sociedad Estudiana de Filosofía, durante un tiempo estuve muy vinculado a esa sociedad, ¿verdad? Siendo incluso vocal, en la época de Alberto Hidalgo, vocal de la parte occidental, cuando estaba en Tineo, ¿verdad? Y allí hicimos cosas, incluso llevamos a don Gustavo en dos ocasiones. Allí estuvo dando él sus dos conferencias como... Bueno, pero resulta que aquí empieza la primera discrepancia, que a propósito de un plan organizado por el Partido Socialista para dotar de contenidos a una asignatura de ética que se iba a implantar, el proyecto CIBES, pues ahí se produjo una escisión por mi parte, porque yo vi que aquel proyecto CIBES, pues era un proyecto pacifista. Y entonces, pues, bueno, con el pacifismo nos hemos topado, ¿eh, Sancho? O sea que yo ahí, a partir de entonces, pues me di cuenta que la sociedad extrema de filosofía, que durante un tiempo había jugado un papel de plataforma para el materialismo filosófico en el sentido estricto, pues ahora eso no se podía realizar plenamente porque ya la cosa iba por otros derroteros. Excuso decir que el proyecto CIBES, pues, fue seguido por otros colegas, otros compañeros, yo me aparté y, por tanto, también de la SAF. Esta es la primera cuestión. Otra institución que conocí también bastante a fondo fue la SEF, Sociedad Española de Profesores de Filosofía, porque organizaba unos congresos anuales, entre otros, pues, estaban, pues, Carlos Díaz, había, pues, mucha gente, ¿no? Y con una revista paideia donde incluso, pues, llevamos también una entrevista que le hicimos a don Gustavo, en uno de los números está ahí, ¿no? También hubo ruptura cuando me di cuenta que en aquella institución lo que reinaba no era un sistema o una filosofía sistemática, sino un eclecticismo total, hasta el punto de que tanto en el proyecto CIBES como en la SEFI, cuando yo intentaba, de alguna manera, pues, eso, decir lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿verdad? Que hay que tener una filosofía sistemática, pues, me acusaban de dogmatismo y se acabó ahí, se acababa todo. Y entonces, pues, no, yo acudía a los congresos que organizaba la SEFI, guardo buen recuerdo de él, ¿eh? Pues, llegué a discutir con estas personas, entre ellos, por ejemplo, pues, 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 Carlos Díaz, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros, ¿verdad? Y, pero, yo, claro, aún manteniendo que estas instituciones, pues, juegan su papel, son las plataformas del eclecticismo. Esta es la cuestión, a mi juicio, vamos, esta es la, ¿eh? Este es el, lo que yo te podría contestar. Y entonces, bueno, luego hay, claro, instituciones, pues, específicas, pues, yo que sé, ¿eh? En torno a filósofos españoles, como es la Fundación Horta y Gasset, la Fundación Zubir, etcétera, vamos, que sí, que juegan su papel, pero, claro, ¿eh? Ahí estamos precisamente en pugna, es decir, que aún reconociendo, ¿eh? El papel que pueden jugar estos filósofos en el pensamiento público español, pues, claro, nos enfrentamos a él, claro, nos enfrentamos a ellos desde el material filosófico cuya plataforma es la Fundación Gustavo Gómez. Tú te has referido, terminaste tu conferencia precisamente de esta manera y ya la has vuelto a apuntar ahora y yo es lo que te puedo decir, claro, que después también existen otras instituciones, pues, podríamos decir, europeas o mundiales o hispanoamericanas, iberoamericanas y estas ya las conozco menos, por supuesto, sí que tengo algún vínculo, algún contacto, pero no suficientemente como para catalogarlas ya como plataformas eclécticas, ¿no? O sea, que habría plataformas eclécticas cuando son, intentan ser muy genéricas y muy de, aquí nos tenemos que reunir todos y demás, luego, y luego, pues, hay, claro, claro, sociedades muy específicas en torno a una figura filosófica y en el caso que nos ocupa, pues, nosotros estamos en una de ellas que, desde la cual, pues, podemos hacer lo que ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se me ocurriría a tu, digamos, a tu propuesta, a tu pregunta, pero bueno, yo ahora ya dejo que hablen mis compañeros porque yo lo que tenía pensado es hablar de tu conferencia, de lo buena que ha sido y de la cantidad de cosas que tú has sugerido en ella y, pues, es de lo que yo quería también hablar, ¿eh? Bueno, pues, lo comentamos si quieres. Hombre, claro, no, comentar, no, algo más, algo más, ¿eh? No te vas a escapar. Sí, yo para adelantarme a Tomás, pues, ante todo, felicitarte por la conferencia. A mí también me pareció espléndida y muy oportuna la discriminación entre concepciones genéricas y concepciones específicas, claro, porque ya está hecha desde el propio materialismo filosófico la discriminación y entonces da mucho juego. No obstante, y para no desagradarte tampoco con la cuestión de las sociedades de filosofía, yo lo que creo, efectivamente, y tiene razón Tomás, efectivamente, las instituciones, las sociedades o las instituciones de filosofía, cuando no son instituciones que tratan sobre un filósofo determinado y su sistema o sobre la filosofía de un filósofo y su parte sistemática, si es que la tiene o no la tiene, ¿no? O como un filósofo como Gustavo Bueno, la Fundación Gustavo Bueno es una institución que gira alrededor de la figura de Gustavo Bueno en la medida en que también Gustavo Bueno es el padre del materialismo filosófico y, por lo tanto, cuando no es así, donde está claro que hay un sistema como las instituciones que giran alrededor de Ortega, etcétera, ¿no? Cuando no es así, las instituciones son instituciones de filosofía particulares, privadas, pero de alguna manera también en conexión con la filosofía administrada, muchas veces son gremialistas, están formadas por profesores de filosofía y están recortadas a la manera, cosa que desde la perspectiva del materialismo filosófico se critica, pues están recortadas a la manera de una ciencia, lo mismo que puede haber un colegio de médicos o una asociación de matemáticos o una asociación de... pues hay una asociación de filosofía y mucho más con el estado de las autonomías que están recortadas como Sociedad de Filosofía, pues o Sociedad de Matemáticas de La Rioja o Sociedad de Matemáticas de Madrid, Sociedad de Filosofía de Madrid o Sociedad de Filosofía. Claro, eso, pues, salvo que la plataforma, salvo que esa Sociedad de Filosofía se llame de esa manera, pero se ascriba a un sistema determinado, pues entonces es lo que dice Tomás, pues las sociedades de filosofía son sociedades eclécticas, gremiales, donde van pasando por allí profesores o donde van pasando sus miembros y que permanecen en ella o cruzan a través de ella en virtud de esos intereses o de esas atracciones o repulsiones filosóficas que después van ocurriendo en la biografía de un personaje, de una persona o de un filósofo determinado, pero que las sociedades como tales tienen que ser eclécticas y después, según sus miembros, pues unas veces basculan más hacia la enseñanza media, otras basculan más hacia la universidad y así sucesivamente, pero que desde el punto de vista filosófico, en el sentido que se entiende desde la perspectiva del materialismo filosófico, pues son puramente eclécticas, es decir, que de alguna manera tampoco serían filosóficas, serían filosóficas de nombre y en un sentido muy genérico, demasiado genérico, pero no en el sentido en el que se toma el materialismo filosófico, porque unas veces se hace un estudio sobre un filósofo, otras veces se hace sobre otro, otras se hace sobre un tema determinado, claro, inevitablemente por la concurrencia de miembros provenientes de diferentes ideologías, pues tienen que ser eclécticas a la fuerza. Sí, vendrían a ser más asociaciones culturales que propiamente filosóficas. Sí, llevan el nombre de filosofía, pero son asociaciones, son sociedades, claro, son sociedades culturales. Exactamente. Claro, eso es así, ¿no? Otra cosa es que en Asturias, pues hayamos, en la sociedad asturiana de filosofía, pues se haya tenido la suerte de contar con un filósofo y con una facultad de filosofía que hizo que la mayor parte de los miembros, pues pudiesen haber seguido el materialismo filosófico y tal, pero eso es coyuntural, porque la sociedad va pasando por otros sistemas y entonces la cosa es completamente distinta, es que es así, vamos. Y de hecho, la deriva que tomó, pues ya nos la ha comentado. Claro, claro, yo fui miembro de la sociedad asturiana de filosofía y fui tesorero de la sociedad asturiana de filosofía y en aquel momento, pues eso, cuando yo entré, que sería sobre los inicios del 2000 y tal, hasta que ya no dejé de ser miembro y tal, pues contábamos con Gustavo Bueno y con el materialismo filosófico. Sin embargo, las cosas que veo ahora, pues lo mismo se puede hablar de materialismo filosófico que de fenomenología, que de ciencia, tecnología y sociedad, etcétera, etcétera. Porque tiene que ser necesariamente ecléctica, aunque coyunturalmente pueda ocurrir incluso que una directiva, pues sea más proclive a una filosofía que a otra, pero eso ya no es así, claro, eso ya no es así. Sí, yo también quería, bueno, si quieres comentar, yo también quería insistir en lo que acabéis de señalar los dos, sobre todo Marcelino, que es el componente ecléctico y también lo que supone filosóficamente poner a la filosofía como un subconjunto de la idea metafísica, como el propio Bueno ha denunciado, de cultura. Es decir, que se supone que en una sociedad democrática la filosofía es un saber más, disuelto entre otros saberes, que no tiene una sustantividad, y entonces el eclecticismo siempre obedece, sobre todo, a unas causas finales. Claro, ese eclecticismo, por ejemplo, que se ve, yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en una obra clásica, que a mí fue una obra iniciética muy importante, estoy pensando en el diccionario de filosofía contemporánea, contemporánea para la época, del año 76, editado por Quintenilla, en el editorial, creo que Rial, que no era cualquier editorial, claro, allí tenías un artículo firmado, el de ontología, por Vidal Peña, tenías artículos de Pilar Paló, de Tomás Ramón Fernández Rodríguez, de Alberto Hidalgo, pero también tenías artículos de Sabater, de Sádava, de Eugenio Trías, de Muguerza, claro, porque en aquel momento era como una, era no me voy a decir, esto es lo nuevo, supuestamente, entre comillas, que ha sido, digamos, tapado por la filosofía administrada, que era la filosofía franquista, supuestamente oficial, que era el nacionalcatolicismo, con sus derivaciones escolásticas, algunos componentes fenomenológicos de tradición francesa muy desvaídos, que estaban sobre todo en Rábade, yo mismo preparé cosas por ahí, cuando preparé oposiciones había un manual de Rábade, que era obligado para que el que se quisiera presentar a oposiciones a finales de los 70, sobre todo a cátedras, porque claro, los temarios de oposiciones estaban adaptados por una parte, una parte que después determinaba el todo, porque claro, el que quería examinarse, pues tenía que ir a Madrid y evidentemente tenía que responder a una serie de denunciados que ya de por sí no eran neutrales, pues la intencionalidad en Brentano, que era un tema de oposiciones, entonces claro, ese clasticismo que se ve ahí en el año 76, 77, 78, 79, después, no digamos nada, como lo ha señalado muy bien Marcelino, con las autonomías se rompe y se monta una concepción, digamos, taifática, vamos a decirlo así, para darme el palabra, el reino es el taifat de la propia filosofía, como pasa incluso con fenómenos como el rock, ahora se habla de un rock asturiano, de un rock gallego, pues ahora hay Sociedad Murciana de Filosofía, bueno, no ahora, desde hace 30 años, Sociedad Gallega de Filosofía, y eso ya lo comprobé cuando fui de oposiciones en el 86, digamos, con un sistema de oposiciones donde el que hacía examen en gallego, pues ya quedaba confirmado como que era de la casa. Entonces tú podías hacer un examen sobre Heidegger, por ejemplo, que era uno de los temas que era común para toda España, porque el tema no seguía siendo común, pero podías hacer el Heidegger, citando a Zubiri, pero en gallego. Y hablo de algo que yo vivía en el año 86, o sea, que claro, porque en Galicia ya te decía que si se acababa la oposición, pues que tendrías que aprender el gallego. O sea, que en un momento era un elemento de discriminación, pero sí lo era en la práctica, aunque no lo fuera del pano aparente. Y hablo del año 86. Entonces, es verdad que se entiende el eclisticismo, sobre todo un eclisticismo últimamente motivado, yo creo que como causa final, para defenderse de los intereses envenenamente ideológicos y cortoplacistas de los gobiernos que hemos tenido en España desde los tiempos de Felipe González. Mira, yo quiero, y lo digo aquí ahora públicamente, que un día se haga un teatro crítico, quería haber invitado a unos cuantos compañeros también nuestros, sobre lo que supone ahora ya, como debacle absoluta, la nueva ley, la que llamamos Ley CELA. Pero Tomás se acordará bien, y quisiera que él le hablase sobre eso, de lo importante que llegó a ser en España, a finales de los 70, y en la transición todavía, había el cuerpo de catedráticos de instituto. Que él lo fue. Y dentro de ese cuerpo de catedráticos, lo importante que era, el cuerpo de catedráticos de filosofía de instituto. Y yo creo que eran una élite, de la que salían, por cierto, muchos directores, porque hubo una época, yo lo vivía aquí en San Marino, y tú también, Marcelino, que fuimos compañeros, cuando para ser director de un instituto, había que ser catedrático. Y los catedráticos de filosofía, unos con un barniz más escolástico, otros con un barniz más orteguiano, pero por el menos hecho de dominar, esa prudencia básica, que está unida a las artes propias de la gramática, la oratoria y la retónica, desde los tiempos de los sofistas, o desde los tiempos de Sócrates, pues eran muchos de ellos candidatos, porque dominaban las leyes, y tenían ese saber prudencial, que ya está, digamos, implícito en la ética de Anicómaco, para saber, cuando, ojo, cuando ser director de instituto, era algo muy importante, y, por supuesto, tenía mucho más poder que cualquier inspector. De aquello no había inspectores que fueran a toserle a un director de un instituto. Incluso, cuando un director podía contratar aquello que se llamaban adjuntos, que eran los PNM, que ya más o menos estaban vinculados a un instituto. Porque tú te acuerdas que había catedráticos agregados, que eran muy pocos todavía, adjuntos, que eran profesores no numerarios porque no tenían la oposición, y después el PNM itinerante, que era el más bajo del escalafón, porque ese sabía que cada año cambiaba de plazo. Pero a lo que voy, yo también pude comprobar esto en los años 70, 80, que mandabas algún artículo y por eso había algo filosófico. Entonces, ahí veías personalistas, sartrianos, una amálgama, pero claro, sin ningún sistematismo. Entonces, ¿ahí qué era lo que unificaba a todas esas personas? Pues una concepción meramente dosográfica de la filosofía. La filosofía es lo que han hecho los filósofos. Entonces, trámite, por otro lado, dosográfico, que es necesario, eso nunca lo negó Gustavo Bueno. El problema es que la filosofía, para ser académica, tiene que partir de la enciclopedia, tiene que partir de otros conocimientos. Eso ya está en Platón. Es decir, Platón, el Platón que siempre ha reivindicado la tradición, digamos, del matrimonio filosófico, y bueno, siempre ha sido de los pocos filósofos en España, por no decir unismo, que ha hablado con Platón, ha dialogado con Platón, cara a cara, sin necesitar, sin necesitar, y aún conociéndoles, todos esos intermediarios, digamos, que son los llamados filólogos, en España, pues ha habido grandes filólogos, nadie lo discute, desde Luis Gil, o dentro del propio gremio, pues estoy pensando en Lledó, que nadie le quita sus méritos como filólogo, y como hermeneuta, dentro de la tradición alemana de filólogos. Pero claro, evidentemente, como lo decía muchas veces, bueno, con estar todo el día repitiendo a Aristóteles, o a Kant, o a Hegel, no solucionando los problemas de hoy en día, porque, como él bien decía, en los tiempos de Kant, no había televisión, o no había socialismo, o no había lo que fuere. Entonces, claro, es muy difícil, y es lo que tú querías, yo creo, exponer en tu ponencia, Carmen, es muy difícil que sea, hoy día, una filosofía sistemática desde las instancias, digamos, protegidas por el poder, porque justamente lo que busca el poder es todo lo contrario. Es asimilar por ecualización todas las ideologías, y además, en una sociedad como la nuestra, que es posmoderna, es decir, que parte ya del principio de que no hay relatos verdaderos, de que han muerto los grandes relatos, por decirlo con las expresiones de Leotard, y lo único que hay son intereses de poder, es decir, es una lectura, claro, es la lectura, esa postura antifilosófica ya es de por sí filosófica, claro, esa postura antifilosófica ya es de por sí filosófica, yo creo que además de una filosofía muy peligrosa, que es la filosofía del último Heidegger, y que debe directamente de Nietzsche, lo único que hay es luchar de poder, entonces, como todo eso justifica en función del principio del poder y del principio del eterno retorno, pues un señor como Pedro Sánchez puede oír decir una cosa y mañana, justamente lo contrario, sin saber lo que es una proposición idéntica o contradictoria, sino que es una analogía, sin saber nada de lógica, porque nada, nada importa, solo mantenerse en el poder, claro, eso ya es de por sí una filosofía, pero claro, lo que hoy día une gremialmente a todas estas asociaciones es el miedo a que nos quiten la asignatura, que mismo en términos gremialistas es algo muy mezquino, Marcelino se acordará cuando en los años 70, 80, yo aquí en el Instituto de Sama, pues te mandaban los de las sociedades madrileñas de filosofía, si nuestros hijos no aprenden a pensar, peor para todos, con una colección de filósofos, como si la filosofía le fuera eso, tales a la semana, tras las semanas, hasta llegar a Ortega, con sus filas. Porque allí, por ejemplo, aparecía Ortega, aparecía Zubiri y el último Sabater, pero no parecía Gustavo Bueno, o sea que ya había sus sesgos. Claro, eso que estás diciendo precisamente es realmente lo que recoge de una forma mucho más abstracta Carmen Ayer, es decir, esos gremios se están amparando en una suerte de nematología de la filosofía en cuanto a aprender a pensar, es decir, en una concepción educativa o en una concepción de aprender algo la filosofía a través de la filosofía. Entonces, Carmen Ayer lo dijo, desde el punto de vista abstracto es una concepción genérica completamente rechazable. La filosofía no eliminando que tiene que ver con reflexionar en torno a la institución educativa es otra cosa, es una reflexión de segundo grado, es otra cosa completamente distinta, situados ya en un terreno específico para entroncar lo que acabas de decir con el núcleo de la argumentación de Carmen Ayer. Y a mayores, quiero decir, fíjate que ahora tenemos varias series de televisión, algunas muy seguidas, donde aparece la figura del filósofo. Estoy pensando en esta serie que se ha estrenado de Merlí, donde, claro, el actor que hace de filósofo en clase, series de estas de alumnos y de profesores, sin llegar ya a situaciones muy casposas como aquellas de la serie de salir de clase, donde un alumno se enrolla con una profesora, se acuesta con ella, no, no, pero es que la figura del filósofo es el individuo que adorna los pensamientos subjetivos más ocurrentes con citas de los clásicos, pero en el fondo lo que hace es un terapeuta, es un terapeuta. Claro, bueno, lo que dijo ayer... Es una de las leyes educativas, que los profesores seamos terapeutas. Pues es lo que... Sí, es lo mismo. Es uno de los padres. Es lo que decía Carmen de la función logoterapica que se atribuye a la filosofía. Efectivamente. Claro. Que es la que... Pero que va mucho más allá de lo que decía Marinov, porque Marinov en el contexto protestante todavía aquello tenía un sentido hace diez años cuando lo dijo Marinov en su famosa obra Más Platón y Menos Prozac o Pregúntale a Platón, que son obras que... Sino que aquí en España va ligado evidentemente a las nematologías ideológicas donde para aquellos que lo que van buscando es eso, no destruir España, sino llevar a su consumación última las propias contradicciones que están en el texto de la Constitución del 78, todo lo que sea reflexión que impida hacer un regresus a conceptos y conocimientos jurídicos, históricos y políticos, pues sobra porque Payoso es el enemigo. De ahí que se inventa en la historia pero no en Cataluña, en el resto de España igual. En España bien lo sabes, ya no se explica histórica, se explica una especie de memoria más o menos consensuada por los poderes fácticos entre los que hay que decirlo, tan culpable es el PSOE como el PP por ejemplo y los nacionalistas, pues claro, la filosofía en España se ha visto totalmente degradada en ese sentido y los que somos profesores de sus institutos pues o vives al modo marrano o te mimetizas porque si no evidentemente en seguida eres señalado por el dedo y más siempre cuando la filosofía implantada aunque sea de manera diagnóstica pero implantada por vía de decreto por vía administrada es la que te hacen los pedagogos y los psicólogos en los centros porque son los gabinetes de orientación en el fondo los que deciden qué alumno pasa y qué no pasa siempre con criterios psicologistas que el chaval no se traumatice pobre chaval no sé qué es que en casa el padre no sé cuánto es que la madre con lo cual claro, un día la escuela hace la función que antes hacía la familia porque antes los chavales a llegar a cierta edad ya se suponía que sabían un montón de casas entre ellas que se sabían sentar en unas mesas que sabían escuchar y que vinieron educados de casa como eso ya no funciona pues un día esa función terapéutica la encargan a los profesores que antes eran los profesores de humanidades pero entonces la destrucción de la filosofía va también ligada a la destrucción de las humanidades en España para borrar todo el resto de saber conceptual precisamente porque por lo que nosotros decimos siempre y por lo que siempre nos ha sido bueno porque las ideas surgen del choque de conceptos qué ideas van a chocar qué ideas van a surgir si ya no hay choque de conceptos si ya no se enseñan conceptos en los institutos supongo que me has dicho que se desacuerden conmigo si no se enseña nada ¿qué taría crítica vas a hacer ahí? sobre la nada no puedes sacar nada ya, ya entonces la enseñanza es pura logoterapia entre la lista de instituciones sociedades o agrupaciones filosóficas Carmen mencionó también y ahora me ha venido justo a la memoria nódulo material también eso es bueno pues claro yo como secretario de nódulo pues puedo puedo decir que bueno que es la plataforma de El Catoblepas ¿verdad? y que también fue la plataforma de unas cuantas actividades que se hicieron aquí en Oviedo pero también pues que se han hecho en Talavera de la Reina o en Murcia bueno en nombre de nódulo ¿no? o en Madrid o bueno muy bien pero también además de esto que nos agrupaba y que venía a ser pues un un apéndice de la fundación Gustavo Bueno que tenía pues eso funciones auxiliares eh auxiliares llegó a enfrentarnos es decir que hubo gente que creía que nódulo materialista pues tenía que tener una una función más más poderosa y de alguna manera llegaron a llegó a establecerse una especie de de competencia entre la fundación y nódulo ¿verdad? eso se arregló sencillamente porque volvimos a podemos decir a la a la cordura ¿eh? nódulo es una institución que tiene que estar en función de la fundación Gustavo Bueno y además otra de las bueno o sea por tanto una una asociación una agrupación filosófica que fue que fue pues problemática conflictiva como pues es decir que no estamos libres de asuntos de ese tipo ¿verdad? es decir que siempre se dan se dan estas cuestiones ¿verdad? Bueno filosofía es inevitable es absolutamente inevitable bueno y dentro de nódulo pues yo vivía otra situación esto quedó naturalmente pues en llegamos a la conclusión de que no podía haber dos instituciones que pugnaran por un mismo asunto y bueno la cosa se arregló pero también dentro de nódulo materialista pues hubo conflictos que llegaron hasta los tribunales gordos muy gordos ¿no? y uno de ellos precisamente iba dirigido directamente desde la metafísica más de un filósofo español como es López Quintas a través de su de su podemos decir de su seguidor el señor Borrego contra la fundación Gustavo Bueno es decir que que era una continua él firmado con el seudónimo de Gustav Maler y entonces pues estuvo haciendo la vida imposible ¿verdad? hasta que naturalmente pues nódulo materialista a través de los que en aquel momento pues estaban dirigiendo el asunto se plantaron y se encararon con él y descubrieron pues que se trataba de un personaje pues eso un personaje nocivo peligroso ¿verdad? que había que combatirle y entonces como sacamos a reducir unos datos personales nos llevó al tribunal de de las de las reservas de ¿cómo se llama? esta institución hombre que es la los los derechos privados vamos que que conservan los la la bueno eso es es una palabra que habíamos habíamos puesto en internet algo que él había puesto ya y entonces claro pues hubo que hilar fino y en un principio pues el tribunal de que juzga precisamente estas esto estos asuntos de de la privacidad ¿verdad? de 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 los 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 datos privados pues nos pedía una cantidad que no teníamos en la fundación Gustavo bueno si hubiéramos perdido el juicio hubiéramos desaparecido totalmente ¿verdad? afortunadamente después de de muchos meses de pelea ganamos el juicio dentro de Nódulo Materialista o sea que esa en esa institución pues como se ve hubo eh 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 marejadas hubo pues eh problemas entre miembros de de Nódulo Materialista y hubo también pues conflictos gordos de 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 este de que llegamos a los tribunales que afortunadamente ganamos y ahora esto porque como anoté las todas las instituciones ¿verdad? pues eh había apuntado también Nódulo y no dije nada sobre ella y creo que 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 lo que digo ahora lo que he dicho ahora pues añade un poco eh o responde un poco a tu a tu pregunta y en cuanto a la pregunta de de Miguel Ángel sobre el cuerpo de catedráticos de de filosofía pues hombre tenemos el ejemplo más claro de lo que eran los catedráticos en la década de los 50 don Gustavo Gustavo Bueno catedrático del instituto Lucía de Medrano diez años ni más ni menos pues bueno eh esta figura supone eso supone que que se trataba de de un cuerpo enormemente bueno de una de una calidad y de una categoría impresionante ¿verdad? yo también lo viví en el propio instituto en el que estudié donde otro gran catedrático don Lucio Ortega García Ortega pues precisamente conocía don Gustavo nos habló de él podríamos decir que mi vínculo con la la filosofía de don Gustavo comenzó en el instituto Padre Isla de León a través de otro gran catedrático por supuesto más partidario pues qué sé yo de Ortega era había sido gran admirador de de Ortega incluso en el homenaje que se le hizo él participó bueno vamos en una palabra que esta esta cuestión que plantea Miguel Ángel pues todos sabemos lo que fue pues las leyes de 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 socialismo en en el en el poder que degradaron devaluaron ese ese cuerpo y hicieron pues eso un y unificaron la enseñanza todos juntos FP bachillerato bueno pues y ahí pues eso oposiciones restringidas por tanto digamos una devaluación total que hemos ido padeciendo y todo en nombre de la democratización de la enseñanza que eso es naturalmente un una falacia morgotuda vamos que que esto lo hemos tenido que padecer y y ahí ahí estamos hay que hay que recordar aquí que la prohibición en su momento del libro sin bloque estaba fundamentada en argumentos completamente externos a la calidad del material del que trataba sin bloque en su momento porque al margen de los contenidos propiamente filosóficos de sin bloque había otros contenidos de tipo sociológico y sociológico que hoy día habría a lo mejor que poner al día pero algunos pero los contenidos filosóficos que aparecen pues la teoría del cierre categorial etcétera el sentido de la vida la idea de ciudad que se yo pues todas todos esos temas filosóficos sin bloque se se prohibió porque se suponía que era una obra no apta para alumnos que no estaba pedagógicamente adaptada etcétera etcétera son los mismos los mismos argumentos yo recuerdo una conferencia que dio precisamente en la localidad de Puebla de la Viana Gustavo Bueno en aquel momento y Alberto Hidalgo en el que se en el que se exponían la argumentación que el Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento había dado para la prohibición de sin bloque prohibición que inmediatamente retiraron o revocaron porque se dieron cuenta de la flagrante situación en la que se en la que se encontraba pero de alguna manera esa actitud por parte de las autoridades educativas ya indicaba por donde por donde iba la perspectiva del Partido Socialista perspectiva muy bien subrayada ayer por Carmen también que no se trataba de una inquina contra la filosofía cuanto de que están situados en una concepción diríamos nematológica de la misma pero quiero decir que ya apuntaba maneras a aquella actitud del Ministerio si no me equivoco era o el Ministerio de yo creo que era el de Maraval en aquel momento todavía o el de Maraval yo quería matizar porque yo recuerdo haber leído la carta porque a mí bueno nos la pasó fue un año que además la Facultad de Filosofía de Oviedo pasó a estar en Llamaquique bajamos del Colegio Valdés Salas a lo que llama aquí que nombrara hasta la Facultad de Pedagogía y llamaba pero es que lo más serio es que la estructura argumental de lo que allí se alegaba era doblemente hipócrita porque se decía no, no este es un gran libro sí, sí, sí es verdad pero por un lado se identificaba el libro de vuelo con el materialismo dialéctico marxista de la URSS como si aquello desenfocado completamente desenfocado claro no, pero déjame que me explique aquello se enfocaba como que era un manual riguroso pero estalinista casi y entonces claro ellos dicen como estamos en otros tiempos como ya estamos en democracia eso ya no hace falta esto es como decir bueno antes matabais pues ahora ya no mutantes mutantes como si habláramos de la edad entonces ellos dirían no, no este libro es muy riguroso se podría aconsejar para primero de carrera o como libro de consulta pero claro esto para un bachillerato no porque de lo que se trata es de integrar o sea toda la jerga pedagógica que llevamos soportando 35 años ya estaba allí o sea es que no se han movido ni un ápice o sea todo ha sido un suma y sigue después de 7 días educativas suma o las que vayan suma y sigue evidentemente si recularon y que eso lo sabe mejor Tomás que yo fue por una cuestión de sociológica de no perder votos y de no quedar digamos ya muy marcados frente a lo que era la inteligencia del momento porque claro aquellos argumentos intelectualmente no se sostenían bajo ninguna perspectiva filosófica porque eran argumentos eso totalmente ya postmodernos totalmente pedagogistas psicologistas segundo genéricos y absolutamente relativistas no es de extrañar que la nueva ley educativa es decir que aquí ya lo que estamos viviendo desde el 2020 lleva lloviendo sobre mojado más de 30 años y yo recuerdo que aquí gente del propio PSOE de Asturias en ese momento reaccionaron hombre no os paséis o sea que de aquella había gente lo suficientemente se suda como para no caer a la disciplina del partido y yo reconozco que incluso Antena 3 se hizo eco Santiago Amón crítico literario al que yo a raíz del accidente que tuvo ese mismo año donde se mataron varios en helicóptero pues se lo elogí en una carta al director pero si recularon no es porque cambiaran de argumentos simplemente porque vieron que aquellos hacían más ruido y que era peor el remedio que la enfermedad porque del fondo le estaban dando propaganda al libro de bueno y fue lo que se dijo eso lo dijo Juan Cueto bueno pues así muy bien porque le dan propaganda pero ya se veía venir esa deriva pedagogista posmoderna segundo genérica donde el basilato no está para enseñar conocimiento sino para adiestrar en una especie de eso convertir la democracia en religión prácticamente el democratismo absoluto el fundamentalismo democrático más absoluto con conceptos tan vagos como tolerancia convivencia etcétera etcétera que no se los creen eso ya se vio y estamos hablando del año 87-88 que era mi primer curso como funcionario estamos lo que pasa que aparentemente recularon pero después en la práctica no y lo que dijo Tomás el proyecto Cibes en el que estaba Victorino Mayoral toda la ideología que estaba capitaneando Marchesi pues iba por esa línea estamos si al principio se iban a hacer claro porque en aquel momento por ejemplo la defensa de la ética se entendía no por una sustantividad sistemática sino como arma morragadiza frente a la religión pero no porque realmente se creyeran que se puede articular un sistema que forma al ciudadano no, no, no lo único que había era intereses electoralistas envueltos ya en una jerga mucho más relativista que la del Habermas de la época no, no, no aquello era ya pues eso bueno fíjate que ese mismo año poco antes es cuando Felipe González ha dicho aquello de que hay que ser socialistas antes que marxistas ¿cómo se come eso? ¿qué quieres decir con eso de hay que ser socialistas antes que marxistas? pero allí evidentemente y eso lo vio rápidamente allí los que hicieron aquello firmado por Maraval como tú bien dijiste se retrataron daban una cova muy grande a bueno esto es un gran manual pero precisamente por eso ya no no puede ser claro entonces ahí lo que estaba ya debatiendo era bueno entonces que es un bachillerato ¿qué papel va a jugar el bachillerato? cuando todavía no se hablaba de quitar el BUP claro después ya lo que vino del 90 con lo que dijo ahora Tomás con la LOBS con la unificación de la formación profesional con el instituto con la homologación solarial por abajo con lo que se puso el desembarco de muchos profesores de FP en antiguos institutos de BUP que produjo fricciones de todo tipo eso yo las he vivido en el instituto en el que estoy y que fue unas fricciones de poder de reivindicación y después ya claro un cambio total de la enseñanza y la desaparición del cuerpo de catedráticos esto que se hizo como todos sabemos una condición administrativa ya sujeta a programaciones didácticas en el fondo controladas ideológicamente por la estructura de poder que era una estructura de pedagogos y de psicólogos y de sociólogos de la educación con intereses totalmente cortoplacistas todo ello envuelto en eso en expresiones como tolerancia democracia etcétera etcétera en la universidad me formo durante un par de años más y voy a una oposición de 150 temas que no se nos saltaba un gitano no digo precisamente filosofía no en matemáticas en física y química en biología eso rápidamente se anuló las asociaciones de catedráticos que había se anularon y todo ello se revistió de un talante democratismo de democratismo de consenso de armonización de que con las transferencias educativas la enseñanza tenía que ser otra cosa claro evidentemente cuando lo que se pretendía era un café para todos y transferir las competencias a las autonomías un cuerpo de catedráticos que además venía institucionalmente desde la época de Franco claro ya no era asumible pero allí lo que se trataba ya era de desmontar el rigor conceptual eso es lo que yo pienso bueno y yo creo que hay que ir ya al sí 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 a la conferencia de Carmen que realmente eso es yo a mí me gustaría romper inmediatamente una lanza y Marcelino ya ya te ha felicitado pues claro yo me sumo y te tengo que dar la enhorabuena más 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 efusiva vamos una palabra porque lo tuyo fue una lección magistral sobre esta cuestión proemial y yo en ella esta cuestión proemial y yo yo he visto sin duda alguna en tu conferencia y es lo primero que voy a decir pero luego añadiré algunas cosas más unas virtualidades que se concretarían en principio en estas tres primero porque hiciste un recorrido exhaustivo por todos los textos escritos de don Gustavo sobre el asunto y no solamente eso sino lecciones orales de don Gustavo entre ellas pues naturalmente las 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 teselas ¿verdad? pero también su famoso su famosa conferencia en en el instituto doctor Fleming bueno desde luego desde el papel hiciste un recorrido desde el papel de la de la filosofía hasta 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 el porvenir pasando por por toda bueno nos diste una lección magistral en ese sentido vamos que que fue por tu parte una recopilación de bueno pero además a mi juicio hay otro par de otro par de de virtualidades esta es una importante es decir el 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 darnos cuenta de que lo que tú has has organizado en tu espléndida conferencia pues se funda en el conocimiento de un buen número de artículos de escritos y de conferencias del profesor Gustavo Bueno pero además es que hiciste a mi juicio un trabajo muy muy fino al ofrecernos en relación a la idea de función de la filosofía pues una constelación de conónimos eh principios introducciones cursos lecciones muerte para que la filosofía esto que que podía decirse bueno en realidad tiene poca importancia no no lo que tú pusiste ahí encima de la mesa es que sobre esta cuestión de la función pues existen muchas otras maneras de presentarlo que son que son conónimos verdad y entonces tú cerraste frente a a a a algunas eh algunos escritos en nombre pues de principios de filosofía introducciones a la filosofía cursos de filosofía lecciones de filosofía la muerte de la de la filosofía eh para qué la filosofía pues tú dijiste bueno pues existe una manera de presentar este proemio que se podría concretar en qué es la filosofía eh y el porvenir de la filosofía porque qué es la la filosofía pretende precisamente ajustar cuentas al papel de la filosofía en el conjunto del saber que todo esto lo has visto magistralmente ¿verdad? y y el porvenir de la filosofía pues ya es un texto del año 2010 donde don Gustavo pues ya tenía muchísimas tablas en estos en estos en estos asuntos ¿verdad? Dicho de alguna manera o dicho no etológicamente yo aprecié lo siguiente no sé si tú eh pues eh implícitamente lo lo puedes mantener y es que algunas propuestas de esta cuestión preambular pues no son más que que propuestas ¿eh? porque no van después acompañadas por los los autores que estuviste citando no van después acompañadas por un desarrollo y por y podemos decir por una resolución filosófica como lo es el materialismo filosófico o sea que don Gustavo hace propuestas desde esta cuestión proemial pero no no se queda ahí con muchas otras cuestiones proemiales que pues quedan en eso principios de filosofía introducciones por si que no hemos visto manuales que se quedan ahí vamos que no hay que y que por tanto pues ya carecen de de valor por así decirlo ¿verdad? sino que la las la cuestión proemial que aparece en la filosofía de de Gustavo Bueno pues digamos que tiene el ciclo no etológico completo nos ofrece las propuestas y no y luego pues hay una resolución que es el cuerpo de su filosofía como tú muy bien dijiste que es la no seología la ontología la filosofía de la religión la filosofía política claro naturalmente la 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 filosofía de la ciencia no seología que hemos dicho etcétera etcétera ¿verdad? y esto no lo encontramos en otras en otras en otros escritos sobre este mismo asunto sobre este sobre esta cuestión proemial a mí me parece que perdona que te interrumpa Tomás es que precisamente tienes mucha razón en eso que estás diciendo porque justamente lo que el materialismo filosófico hace es cuando habla de esas funciones hacerlas desde un punto de vista esencial interno a la propia filosofía y lo que encontramos en otros autores en todas esas obras que se refieren a la función cultural o a la función educativa a las múltiples funciones que se pueden pues son casi la mayoría de las veces son funciones que son externas a la filosofía que son funciones que se le pueden atribuir a otras muchas disciplinas pero que no son distintivas de la filosofía es un rasgo un rasgo que tiene el materialismo filosófico respecto a a otras maneras de hacer filosofía esencial a él mismo sí sí esto es lo que quería decir ahora a continuación efectivamente parece como que hubiera armonía preestablecida es decir te he adelantado porque es que yo quiero también valorar ese recorrido que hiciste por la constelación constelación de conónimos que en el caso de don gustavo pues está acompañado por un desarrollo y por un y por una resolución cosa que no no ocurre en otras propuestas y y ahora en cuanto precisamente al apartado este tan agudo quería decirte yo donde nos presentas podríamos decir las las funciones externas a la a la filosofía en torno a cinco verbos verbo saber hacer educar criticar y unificar ahí es donde efectivamente aparece esto que estás diciendo tú y que y que otra de las grandes virtualidades de tu conferencia consiste precisamente en que por ser genéricas pues tú le aplicas una una crítica y entonces pues lo que haces es ajustarle las cuentas a hacer una historia de la filosofía tú un recorrido pues digamos que en el en la primera bofetada pues arremetes contra Leine Fichte Hegel Conte Marx en la segunda oleada podríamos decir de de críticas a estas condiciones genéricas a Luke a Hume a Kant a Fichte a Marx a Engels a Dorno a Holheim a Wittgenstein y finalmente a a Bacon a a Husser en fin y luego pues lo del asunto de la la crítica a la autoayuda esto es otra de tus aportaciones pues bueno esto quiere decir estos tres estas tres grandes esto que yo cogí de tu conferencia que escuché con muchísimo es decir la erudición sobre la los escritos de de don Gustavo el análisis de los conónimos bueno análisis sencillamente el planteamiento de que no es lo mismo unas unas cuestiones unos planteamientos proemiales que otros y finalmente un recorrido por toda la historia de la filosofía demostrándonos que precisamente pues todos estos autores que yo he citado pues digamos que hablan de la filosofía de la función de la filosofía desde lo externo como dijiste muy bien y luego ya vamos a dejarnos para otro para otra intervención lo que tú dijiste digamos el acierto tan a la hora de hablar de las funciones específicas pero esto vamos a dejarlo para en fin porque si no puedo yo acaparar demasiado tiempo ¿no? y que también fue otro gran otro gran acierto si ahora cabe pues decimos algo pues nada esto esto digamos que a grandes rasgos en función de lo que yo he encontrado de tres grandes virtualidades de tu conferencia que solo por ello ya merece la pena tenerla escucharla de vez en cuando ¿eh? Muy bien No sé poco más se puede decir ¿no? porque yo creo que hay que estar de acuerdo con Tomás en esto y volver a encomiar otra vez la conferencia a mí me pareció un hallazgo muy pertinente la discriminación entre criterios genéricos externos y criterios específicos internos y poco más voy a decir sobre eso luego tengo algunos asuntos que y alguno ya lo ya lo adelanté de alguna manera al hablar del otro tema anteriormente pero en general estoy completamente de acuerdo con lo que dice Tomás y poco poco más puedo decir de la charla tuya ¿no? no solo me gustó sino que estoy de acuerdo con ella y además me asombró positivamente vamos o sea que sí es una charla excelente porque es muy nutrida y muy organizada muy sistemática y yo creo que además sería una muy buena introducción a la propia obra de Bueno el papel de la filosofía en el conjunto del saber y el opúsculo del 95 que es la filosofía pero visto desde desde los problemas del presente que tú al final con mucha elegancia por no poner nombres ni dar siglas ni dar partidos yo creo que al final Carmen haces unos apuntes muy serios muy educados muy educados pero muy severos que hoy día se ha disuelto todo digamos en los últimos años ya de una manera mucho más degradada de tal manera que sí sí podemos admitir como habla Bueno de una no sé eso una concepción exenta de la filosofía o genitiva eso como cuando aquel señor el ejemplo que siempre ponía Bueno con una intención también irónica de aquel señor que decía bueno mi filosofía es jamón jamón y jamón referido a cómo gestionar un negocio de hostelería ahora ya ni eso como el COVID y como el confinamiento pero en todo caso lo que podríamos hacer es bueno cómo podemos redefinir esta propuesta tuya que yo creo que es excelente para incluso reinterpretar en clave de presente el famoso cuadro analítico del papel de la filosofía el que pone Bueno en la página 134 de 135 donde clasifica las tradiciones filosóficas en metafísicas analíticas y dialécticas evidentemente el propio Gustavo Bueno habría que enclasarlo en la posición tercera del cuadro de la matriz y en la columna I estamos en la posición dialéctica en la columna I al lado de Platón Kant Hegel y Marx pero evidentemente el problema es bueno y ahora por ejemplo en la enseñanza cómo quedaría esto reflejado porque hemos subrayado yo creo que los tres en eso estamos de acuerdo que hoy día la labor no solo de la filosofía sino de la propia actividad académica si es que ya cabe el nombre entre comillas del procesorado pues es más que nada de acompañamiento en el fondo eso es lo que denuncia perfectamente bien argumentado evaluado también la propia la propia redefinición de la filosofía que en los diferentes planos ha habido prácticamente desde el limo ya no es lo que hace digo este Tortosa en su excelente libro El punto pedagógico que al final también su visión claro es realista algunos dirámonos es muy pesimista pero es que es lo que hay es lo que hay y ya vuelo en aquel artículo que firmó con Tomás el famoso artículo que después se publicó del Basilisco XIV y que tú citas el papel de la el papel de la filosofía moral en el bachillerato bueno y hace una apuesta muy seria muy seria claro en aquel momento Tomás nos habla mucho mejor que yo era todavía la transición ¿no? entonces hace una propuesta muy seria de lo que de lo que debe de ser las asignaturas de ética en el bachillerato y sobre todo lo que no debe de ser por desgracia tendríamos que decir que la práctica que es la que nos da y nos quita razones en la práctica es donde se ve lo que ha funcionado pues la asignatura bien cuando ha sido asignatura espejo de la religión pero incluso no siéndolo porque claro si para nosotros la filosofía es el saber de segundo grado que siempre presupone conocimientos previos ¿qué reflexión vas a hacer tú que no pasa del mero psicologismo cuando los chavales ya no tienen ningún referente académico? ya pero no solo pero no solo no solo se trata de la no solo se trata de la enseñanza quiero decir que los verbos los verbos que recorre vamos a ver la diferenciación entre una perspectiva o una metodología de tipo genérica y una perspectiva de tipo específica que hace que hace Carmen no es solamente ya quiero decir está hecha desde la perspectiva del materialismo filosófico y por tanto no es una no es una clasificación y de ahí de ahí diríamos lo lo interesante de esa discriminación porque al margen de la resposición que hace de cada corriente filosófica en términos de saber de hacer de educar de criticar etcétera de unificar al margen de eso la misma clasificación ya es crítica en el sentido en que se está diciendo que esos criterios ya ya los está clasificando es decir estos criterios son genéricos y no son lo que lo que asume el materialismo filosófico y son genéricos además porque y aquí yo veo también la virtud de esta distinción porque algunos de estos verbos los puedes encontrar realizándose el verbo educar por supuesto lo puedes encontrar realizándose en las instituciones educativas sean sean privadas o sean o sean estatales pero lo puedes encontrar también en instituciones científicas en por ejemplo en ciencias en las ciencias sociales cuando estas ciencias sociales pasaría por ejemplo en el campo de la antropología etnología o pasaría como veo yo por ejemplo en el campo de la de la geografía donde la filosofía ejercida no representada por algunos geógrafos y estoy pensando por ejemplo en Milton Santos pero también hay otros como por ejemplo Capel u otros que ven la necesidad de elaborar una teoría que sirva para unificar la desgregación de una ciencia determinada eso ya es esa teoría ya no puede ser una geografía ya no puede ser una ciencia esa teoría ya tiene que tener características filosóficas porque ya supone en ejercicio una reflexión de segundo grado solo que ocurre que lo que están diciendo es que esa teoría es la que tiene que justificar la unificación de esa ciencia es decir que el acierto de estos verbos a través de los cuales Carmen logra configurar una urdimbre de alternativas genéricas que tienen una concepción de la filosofía no solo se dan entre los filósofos sino que las podemos ascribir a determinadas instituciones a partidos políticos como un hacer a científicos como un saber a científicos sociales cuyas cuyas categorías tienen una suerte de fractura entre lo alfa y lo beta y que buscan una unidad como un unificar y así sucesivamente es decir que no son no son propiamente representacionales filosóficas teóricas no no también están dadas también están dadas en instituciones sociales etcétera bueno pero eso es lo que bueno llama y yo creo que lo reelabora muy bien Carmen Baños filosofía inmersa adjetiva sí 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 por supuesto sí 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 claro 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 en el seno del marxismo tuvo una representación muy clara como al Thyssen lo que ha hecho Carmen lo que ha hecho Carmen aquí es destilar todo eso y también de alguna manera el sacristán porque el sacristán partía de que la filosofía era algo que tenían que hacer los propios científicos el instituto que propone el instituto que propone sacristán pues quedaría organizado en términos en términos del verbo unificar por ejemplo pero yo estuve en el ámbito de las artes del cine que intenta reflexionar un poco sobre la tradición en la que se inserta su propia obra digamos un director de cine que ya tiene una carrera hecha cuando intenta dar cuenta de lo que está haciendo solo que recurra a psicologismos muy burdos está haciéndolo lo sepa un tipo de filosofía espontánea y ahí a lo mejor que cita de leso no deja de citar no deja de ser un mero adorno yo lo veo mucho en la TCM que llevan a un individuo con un periodista de catalán oye y a ti que te parece esta película de John Ford comparada con esta de Tarantino o con esta bueno pues evidentemente él allí parece que se lo está sacando de la manga pero lo sepa no está ejerciendo una filosofía desde el momento en que está operando con ideas la idea de belleza la idea de orden la idea de trama la idea de argumento claro otra cosa es que no lo sepa que eso es filosofía o que sea una filosofía muy pobre pero claro ahí está aunque sea una filosofía muy pobre como él cree que lo segrega de su propia conciencia ¿quién se atreve a decirle mire pues esto que dice usted o ya está dicho o no tiene fundamento? bueno refiriéndose a la frase famosa de Goethe escultor tú dedícate a lo que sabes hacer es culpa y no hables ¿no? pues pero claro precisamente por ese porque toda esa esa propia concepción filosófica como inmersa y adjetiva está envuelta del fundamentalismo democrático donde todo el mundo toma por filosofía su propia opinión claro sin necesidad de remontarse a la racionalidad operatoria en este caso puede ser la racionalidad científica en este caso como muy bien su rello muy bien una racionalidad de tipo no etológico esto del mundo de las artes el propio García como tenía que el programa por otro lado muy bueno ¿eh? de que grande es el cine pues allí se hacían reflexiones entonces tenías ahí a prueba haciendo una reflexión y al otro y al otro y al otro bueno esa es filosofía ya que ya que Miguel Ángel se refirió a este artículo don Gustavo que revista revista de bachillerato revista de bachillerato en el año no ve en el año setenta y nueve Carmen Baño se refirió al traslado de este artículo a un a un basilisco del año ochenta y tres ¿verdad? bueno y como Miguel Ángel me ha interpelado pues yo quiero decir algo es bueno esta revista de bachillerato la recibíamos en los institutos en el Torres y Baches que estaba yo pues eso mensualmente teníamos no trimestralmente no no me acuerdo ahora muy bien y eran eran unas revistas de una enorme calidad donde los catedráticos de filosofía pues escribían de matemáticas de física de historia de y claro don Gustavo precisamente aprovecha en el año setenta y nueve para darnos unas unas collejas a los profesores de filosofía que no queríamos asumir el papel de profesores de ética y de moral porque nos parecía que eran cosas eso era cosa de curas bueno yo tengo que decir que en aquella época en el setenta y ocho o por ahí pues no andaba muy lejos y entonces cuando llegó a mis manos este artículo pues caí del caballo dije caramba lo que dice aquí don Gustavo donde hay también hay razones genéricas del conocimiento de lo que han dicho los filósofos desde Platón pasando por Espinosa hasta pues hasta hasta el presente en marcha verdad de todos estos autores pero luego está la formación del juicio moral en el joven y entonces ahí los profesores decía don Gustavo en el año setenta y nueve pues tenemos mucho que hacer tenemos mucho que decir porque somos los que podemos y ahí es donde los colegas pues de alguna manera se arrugaban porque consideraban que eso era cosa de curas entonces pues yo me caí del caballo leyendo este artículo y entonces digamos que que tomé este este asunto como un objetivo primordial y además me enzarcé precisamente por esta razón en dos frentes uno de tipo jurídico porque en el instituto Torres y Valles en aquel momento en el año setenta y nueve empezaba ya el asunto del catalán el catalanismo ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que hizo entonces la delegación de educación porque no era consejería todavía? pues suprimir las clases de ética y poner profesores de catalán y entonces a mí aquello me pareció indigno porque cubríamos todas las condiciones teníamos el número de alumnos suficiente teníamos profesores etcétera etcétera pues entonces emprendí un contencioso administrativo contra la generalidad y me ayudó un catalán de pro al que quiero yo hacer aquí un homenaje que era el catedrático de historia del instituto Torres y Valles se llamaba Pelecha que a la vez de ser catedrático de historia era también abogado había estudiado derecho me puso en contacto con un buen abogado y ganamos el pleito es decir que a los pocos meses porque nos quitaron el profesor de ética para ahorrarse horas y poner profesor de catalán y entonces pues que es lo que pasó que ganamos y al cabo de unos meses tuvimos ahí los profesores de ética para impartir esta asignatura y el otro frente pues fue contra los colegas como esta mujer que cuando se iba a poner la ética llega al cole en esta línea que apunté antes ¿verdad? la profesora era Eulalia Boch aquí está el asunto esto abundaba es decir que los colegas decían uy por Dios ética nosotros pero no nosotros tenemos que hacer historia de la filosofía como mucho ¿verdad? y lo escribió en el viejo topo y entonces pues claro yo como estaba enzarzado en esta cuestión pues dije a esta mujer hay que contestarla y la mandé mandé un artículo pues al viejo topo ¿qué hicieron los del viejo topo? que en aquel momento era una una revista catalana cien por cien sí, sí que el artículo estaba muy bien pero que no no podían ponerlo es decir y entonces pues dije pues nada al basilisco y por eso del topo al basilisco y ahí contaba todo este este asunto pero vamos que que se sepa que todos participamos de esa de esa posición tonta y ridícula que tú has desemascarado precisamente diciendo oye que la función de la filosofía no pues tiene tiene pues estas estas posibles connotaciones digamos que 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 esto pues porque Miguel Ángel lo ha mencionado y me parecía a mí que que tenía tenía interés el que se dijera en una puesto que pues pues eso tú sobre todo te has referido ya enlazo con lo de las funciones específicas al saber político pero bueno aquí podíamos incluir precisamente pues el el saber prudencial ético-moral ¿no? en cuanto toda buena política pues tiene que tener naturalmente un fundamento pues moral y en este sentido pues para precisamente tú apuntabas que que el papel de la de la de la filosofía en digamos en en una sociedad política pues había que plantearlo y esta es otra de las grandes virtualidades tuyas en función precisamente de los tres ejes del espacio antropológico el eje circular radial y angular saber político arremeter precisamente contra esas morales que desde la política pues nos remiten a la tolerancia a los derechos humanos a los animales etcétera todo esto que el eje radial pues claro naturalmente el saber científico contra el fundamentalismo científico y el eje angular el saber religioso contra todo espiritualismo quiero quiero decirte Carmen que es una un absoluto un acierto total porque esto es precisamente lo que intenta hacer don Gustavo en qué es la filosofía en el apéndice en el apéndice de la filosofía nos dice el papel de la filosofía en el conjunto del saber constituido por el saber político el saber científico y el saber religioso de nuestra época y entonces lo plantea don Gustavo como un ajuste de cuentas al papel de la filosofía en el conjunto del saber porque él todavía pues no disponía de en el año 68 no disponía de una no seología de una filosofía política y de una filosofía de la religión potente como la que luego desarrolló y entonces pues ya es capaz de ajustar cuentas y decir exactamente pues cosas muy próximas a las que tú apuntaste el otro día ¿verdad? esto este texto de don Gustavo pues es es fundamental probablemente encontremos pocas filosofías tan tan poderosas que sean capaces precisamente desde su cuerpo desde su cuerpo filosófico triturar partes que tienen que ver con el núcleo de ese de ese sistema filosófico esta grandeza yo la he encontrado casi exclusivamente en en la filosofía de Gustavo Bueno es decir que no no le duelen prendas enmendar sus propias apreciaciones de hace años cuando lo que estaba haciendo son pues textos o escritos nucleares claro que en el desarrollo ha llegado a un cuerpo poderosísimo desde el cual puede él precisamente y es lo que nos proponen que es la la filosofía y en cierta medida eso es lo que también nos ha querido dar a entender Carmen en su desarrollo de las funciones específicas internas internas a la propia filosofía y al propio sistema al propio sistema sobre todo al propio sistema eso es y hay más más virtualidades pero bueno yo ahora ya me callo un poco pero hay más hay más en cuanto a las propuestas en cuanto a la a la referencia a la idea de la idea de mapa yo creo que es que podríamos comentar las propuestas que me gustaría contrastar con vosotros que os parecen las las propuestas y si se os ocurren otras porque bueno otra propuesta que se me ocurre que no la dije ayer es la la propuesta respecto a la política pues del filósofo como consejero como consejero de la clase política que parece que buena falta haría no bueno yo lo que quería comentar ahora ya que estamos ya metidos más en materia era también con relación a y a ver y aquí es ya pedir la opinión de Carmen con relación efectivamente como dice Tomás estas propuestas y este papel de la filosofía tiene que pasar por el tamiz del espacio antropológico y sus ejes y entonces con relación al eje radial tendríamos como crítica del fundamentalismo científico con relación al eje del fundamentalismo tecnológico que ese es el más y con relación al eje circular pues como crítica de lo político y con pero bueno la relación del eje angular como crítica a la religión en cierto sentido hay que tener en cuenta que también en las una de las últimas obras también de Gustavo Bueno fue Dios salve a la razón y entonces lo que quería comentarte es que nos sugirieses cómo encajarías ahí esa crítica de la filosofía materialista teniendo en cuenta bueno sí porque la filosofía materialista en realidad no va tanto contra el ateísmo digamos no tanto a una negación de Dios se niega la esencia de Dios por supuesto pero salva salva toda la racionalidad digamos todos los esquemas racionales trabajados por la escolástica todos los esquemas racionales trabajados por la teología tú a esos esquemas los desbloqueas de la idea de Dios y son unos esquemas que lógicamente son válidos y los puedes aplicar a otras cosas y en el materialismo de bueno ves precisamente cómo está bebiendo de todos estos esquemas lo que pasa unos esquemas que son pues dentro de la escolástica unos esquemas que son rígidos que están 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 digamos trabajados en dualismos y sin embargo la virtualidad del materialismo filosófico el gran mérito que para mí tiene el materialismo filosófico es que bueno ha sabido dialectizarlos o sea ha roto ese dualismo y ha pasado a lo que llamamos ya estos esquemas diaméricos pero vamos con una o sea con una genialidad que es digamos lo es precisamente no sé cómo podríamos en qué podríamos distinguir los otros sistemas del sistema de bueno pues mientras los otros unos sistemas es un heredero del otro lo de bueno no es ya es que pone del revés pues por ejemplo a Mars no es ya no es ponerlo del revés es que eso es vamos es quedarnos en una en un en un pequeño trozo de lo que pueda ser la interpretación del sistema pero yo creo que la grandeza del sistema metodológica es esa es cómo ha sabido ir dialectizando todos esos esquemas trabajados por la escolástica entonces no rompe con la tradición sino que la reinterpreta la tritura y la y es una novedad completa si no yo hay mucha gente que es que cuando bueno es que este ha vuelto otra vez a los esquemas no 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 claro bueno aquí es muy importante la idea de mapamundi que tocaba antes Tomás y seguramente la virtud que tiene el sistema de bueno es de alguna manera que al organizar el mapamundi reubica para emplear las expresiones del propio bueno y resitúa a los distintos sistemas en ese mapamundi claro evidentemente evidentemente sí sí seguramente es eso bueno pues esa era un poco la pregunta que quería hacerte que bueno bien muy bien yo decía que esto es muy importante cuando además en España parece que toda crítica a la educación pasa por no sé vincularse a ciertas posiciones políticas que no vamos a nombrar o se presenta como una mera reivindicación del nacionalcatolicismo etcétera cuando se pueden hacer críticas muy racionales si entrarán en la pseudo dialéctica izquierda-derecha que es una pseudo dialéctica que ya el propio bueno desborda y denuncia tanto en el mito de la izquierda como en el mito de la derecha que a su vez deben de su obra capital en el tema que es el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del año 92 sino que lo importante es ver cómo todavía en España tenemos un programa muy serio en la enseñanza con el estatuto incluso académico que pueda tener una asignatura como la religión porque en España tenemos desde los que abogan por quitar todo vestigio nunca se ha planteado en España que haya una asignatura que forme seriamente en el conocimiento pero claro del conocimiento relacional cuando la propia iglesia ya ha dimitido de esos esquemas que se hace de otro día explica aunque sea por razones arqueológicas un profesor de religión explica aunque sea por razones arqueológicas el argumento de San Anselmo de Canterbury eso es que no se explica porque ya desde hace años Marcelino y yo que nos tocó ya los profesores de religión posconciliares pues en las clases de religión de primero de buh segundo de buh y tercer de buh allí se hablaba de todo lo divino y humano y allí también se hacía logoterapia y allí aparecía Feuerbach o Kant o Hegel o Fichte pero sin ningún tipo de rigor más que nada quedando una visión totalmente allornata de la religión católica con los postulados más clásicos y más básicos del protestantismo y eso lo sabe él todos aquellos curas posconciliares que muchos de ellos después colgaron las sultanas sin ningún tipo de problema y se casaron eso lo sabemos porque bueno muchas veces nos ha dicho que la filosofía escolástica es a la filosofía como el aprender solfeo para quien quiera realmente ser un gran intérprete y lo que hace bueno es dialectizar dialectizar toda esa estructura lógico-material que está en el argumento de los clásicos claro en qué historia de la filosofía hecha siempre con canones protestantes se habla de la escolástica española qué profesor hoy día ni siquiera la universidad explica las disputaciones metafísicas de Suárez y la importancia que tuvieron en su contexto y los esquemas lógicos que están ahí presentes y que siguen siendo útiles hoy día la inversión teológica porque Gustavo Bueno la está ejerciendo en toda su obra la inversión teológica la inversión teológica no es una cuestión histórica de dosografía de que si Descartes hace no, no el mito de Descartes es el propio bueno quien lo denuncia diciendo que en España había pensadores tan rigurosos o más que que esa Descartes que hace como que duda y que después todas las historias de la filosofía presentan como el gran iniciador y el gran innovador es que eso también forma parte de la propia leyenda negra España no tuvo filosofía hombre ahí están los trabajos de Atilana rescatando la filosofía española durante el renacimiento pues claro eso requeriría reconstruir todo el sistema de bachillerato que tenemos hoy día pero bueno lo que dice Carmen es lo que acabas de decir ahora es importantísimo bueno está constantemente dialectizando fórmulas clásicas que bueno habla cara a cara con Platón como habla cara a cara con Aristóteles o habla cara a cara con Santo Tomás y eso no lo ha hecho nadie en España y yo 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 querría querría apuntar a las 50 eso es exactamente que realmente cuando hablaste de las propuestas pues realmente fuiste muy valiente muy valiente muy valiente esto también lo quiero resaltar porque nos remitiste naturalmente a la primera de las propuestas a la primera de ellas que es una una propuesta en la que don Gustavo no se arruga y en absoluto y en defensa del del español hiciste un recorrido naturalmente por la esencia del español el español como pensamiento como lengua de pensamiento lo resumiste extraordinariamente y lo dijiste pues pues en función de esto que apuntó él en el año 95 sobre la defensa del español como lo que queda de España podríamos decir verdad pues este esta primera propuesta y por eso te digo que fuiste realmente valiente porque ahí don Gustavo pues viene a decir claro que no existe una esencia eterna y metafísica de España y que la identidad de España cambia y que nuestro vínculo con Europa pues ha hecho cambiar muchas cosas y que eso hay que tenerlo en cuenta y tener los pies en la tierra no 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 el deber ser la España eterna hay que recuperarla todo esto ha sido realmente valiente incluso don Gustavo lo digo también para esta gente que cree que desde el materialismo filosófico hay que defender una especie de esencia eterna y metafísica de España que no existe que no puede existir por lo del actualismo ni de ninguna nación bueno pues esto pues pues esto llega a decir incluso que que esos esas partes de España donde tienen la versión hablar español otra cosa es que realmente por ejemplo en Vasconcadas puedan hablar el Vasco porque es una cosa mínima aunque se empeñen ni que lo hable todo el mundo verdad pues a don Gustavo no le duelen prendas decir que bueno que hasta incluso cabe la posibilidad y habla del año 2020 habla del año 2020 fíjense que cosa tan casual yo dije bueno pues esto no puede ser una casualidad es decir Carmen lo ha estado mirando con detenimiento y entonces como vio el 2020 dice hombre esto es viene como anillo el dedo cabe la posibilidad de que se constituya en España estados libres asociados no le duelen prendas decirlo sencillamente pues eso porque porque no tiene pensamiento metafísico y no cree pues eso que tenga que haber una idea esencial metafísica de España y entonces partirnos el pecho y bueno pues hay que defender naturalmente y lo que nos queda de España es el español y eso es lo que hay que hay que defender como señal distintiva en Europa frente al alemán y al francés y naturalmente los ingleses ya se han salido se han salido entre otras cosas porque fueron un imperio como el español pero mantuvieron su moneda siguieron con la libra y entonces ahora el Brasil les ha sido más fácil la cuestión es España puede salirse recuperar la peseta es muy complicado y entonces ahí estamos cogidos ¿verdad? y por eso don Gustavo dice no nos queda más remedio que admitir eso es decir que esto es así y entonces pues tenemos que navegar sobre estas coordenadas ¿verdad? y por eso cuando yo vi la propuesta séptima y bueno primera y séptima porque es también leer en español claro que son las dos cargas de una misma moneda ¿verdad? hablar y escribir y leer y leer español pero entonces yo quería pues felicitar a Carmen porque ha tenido la valentía de recurrir a una cosa porque ya sabemos que estas propuestas pues no están mal vistas porque está lo de la eutanasia procesal porque está lo de la mili porque está bueno pues algunas cosas que no son hoy día pensadas como uy por Dios a los a los asesinos en serie y a los y a los hay que protegerles pobrecito porque se pueden suicidar pues este es el arrepentimiento objetivo demonios tampoco pasa nada porque lo hagan porque son personas cero y entonces esto lo dice don Gustavo en esas propuestas con esa tremenda valentía pues Carmen Baños digamos que ha bebido de esa valentía y nos ha dicho como propuesta la enseñanza del español en ese contexto en el que lo plantea don Gustavo que a mí me parece de una enorme valentía y por ello pues quiero felicitarla pues porque no no hay no hay bueno esto es y esto si ustedes releen estas propuestas verán como habla de la situación del país pasco en el 2020 que es el año en el que estamos ahora bueno y finalmente otra de las grandes virtualidades de Carmen Baños pues es precisamente la referencia al mapa mundi pero también a este mapa claro es decir al mapa icónico del materialismo filosófico el espacio antropológico en el que Carmen ha bebido verdad y además esto es y además este que ese es el el anverso y este es el reverso no sé si se verá bueno y además nos lo hace de una forma plástica recurriendo a una de nuestras grandes personas de la escuela Ada Pérez es decir que Ada Pérez supo de alguna manera tomar este este mapa icónico porque claro Gustavo tiene un escrito sobre la mapología sobre mapas y uno de los 30 conónimos es precisamente los los mapas icónicos y entre ellos está el del espacio antropológico y entonces Ada Pérez gran amiga nuestra pues supo realmente captar estas cuestiones y tomar el reverso de ese mapa icónico y hacer de él un estroma porque ya esto está en la fundación ya saben ustedes que lo que fue la habitación de don Gustavo pues entre las cosas buenas que hay ahí está precisamente este este estroma hecho por por Ada Pérez que que justamente ha tomado Carmen como emblema para su para su conferencia en fin es que no se puede no se puede pedir más Carmen yo yo estoy cuando te escuché cuando vi leí esto cuando pues pues dije bueno es una conferencia completa es decir esta hay que ponerla pues todos los años para empezar el curso creo yo muchas gracias Tomás alguna otra cosa más queréis comentar sí sí yo como no es decir como afortunadamente dispongo de de más tiempo que porque ya ya no tengo que ir como vosotros al centro que menudo trabajo es tremendo y en estas circunstancias todavía mucho más pues Carmen Baño se refirió entre otras cosas a una conferencia es decir a una lección oral que don Gustavo impartió en el en el instituto doctor Fleming ah en el instituto Fleming eso lo dijo el papel eso es eso es lo de mi jubilación es lo de menos lo demás lo voy a intentar poner ahora aquí precisamente está grabada está grabada y está al alcance sí 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 para para remarcar lo que lo que significó aquello verdad es decir que que realmente don Gustavo en ese en ese curso 2012 pues accedió a una a una petición que le que le hicimos lo de el pretexto de la jubilación es es lo de menos lo demás es que estos alumnos míos perdíjame en un viaje que hicieron por Santo Domingo de la Calzada ahí vemos la casa de don Gustavo se fueron a esta casa y se fotografiaron delante claro ellos conocían las obras que pueden ser conocidas a esa edad que es la filosofía que es la ciencia que es la bioética pues sentido de la vida textos de estos verdad y entonces que conste que yo no les llevé ellos iban en otra excursión haciendo un recorrido por la ruta del español bueno tiene mucho que ver con esta conferencia para ir a pues a ver el sitio donde nació Berceo etcétera estas cosas y entonces al pasar por Santo Domingo de la Calzada dijeron alto queremos ir a la casa de don Gustavo de manera que la cosa fue pues sobre sobre ruedas entonces yo dije mire don Gustavo esto es lo que hay pues nada tengo que ir a ese instituto encontramos esa condición y entonces nos dio una conferencia magistral y esa conferencia causó impacto es decir que en vez de dar la clase yo pues la dio don Gustavo y los chicos tomando notas como desconcilio porque yo les decía que tenían que hacer un resumen pues entre los resúmenes tengo aquí bueno pues tengo la carpeta de ellos pues he escogido algunos donde pone don Gustavo Bueno en el instituto doctor Fleming y ahí ahí vemos el alumno que lo hizo y entonces él hablando de este este es uno de los de los de los trabajos que yo escogí el papel de la filosofía en el en el bachillerato escribió otro otro chico ¿no? entonces ahí vemos a don Gustavo y como yo era su profesor pues también me colocaron ahí el papel de la filosofía en el en el bachillerato español otro chico donde aparece ahí el el basilisco eran eran alumnos el papel de la filosofía en el bachillerato en fin esto como ven ustedes pues Gustavo Bueno en en el instituto doctor Fleming cuando terminó le hicimos el bosequio de un de un libro que me recomendó mi buen amigo Valdés el de la librería que también le conoce entonces le llevamos un libro se se puso muy muy contento y bueno pues así terminó el asunto es decir que causó eran alumnos estos que es que he escogido de ciencias que que me los encuentro por la calle y resulta que son pues o médicos o ingenieros y entonces todavía se acuerdan de esto es decir que causó un verdadero impacto es decir que que no fue una conferencia cualquiera que fue algo que venía precedido por una admiración hacia hacia su persona sencillamente porque porque habían conocido su obra lo de menos es que yo se lo transmitiera lo demás es que ellos conocieron este librito el librito azul y como eran estudiantes de ciencias pues entendían lo que tenían entre manos y entonces pues claro fue una cosa pues estupenda vamos que don Gustavo que había empezado en un instituto como en el instituto Lucía de Medellano pues no olvidaba aquello y entonces cuando se encontró con el personal de bachillerato estaba encantado claro y los chicos respondieron estupendamente vamos y como ella mencionó esto pues dije bueno pues vamos a a contar un poco para los 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 que escuchen esta este pues que 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 todo lo que ha escogido Carmen Baños pues como vemos es muy oportuno vamos y que su su conferencia eh y que sus de sus propuestas eh pues pues estén estén en son estupendas vamos que 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 su conferencia es que no no tiene no tiene desperdicio yo quiero realmente reconocer esta eh y valorarla y por ello pues felicitarla como no no puede ser de otra manera eh así que enhorabuena Carmen has hecho un trabajo extraordinario eh bueno pues me alegro pero me alegro también porque bueno gracias a a estas cosas que que comentaba ayer pues os he dado la oportunidad de desempolvar esos trabajos eh y esos y esos artículos esas cosas entonces si esto también nos sirve para decir que bueno que la filosofía por mucho que nos quejemos sí que tiene un porvenir está ahí sigue ahí sigue viva sí como circunscribes muy bien a los tres ejes del espacio antropológico ¿no? luchar contra el fundamentalismo científico-tecnológico contra el fundamentalismo político sobre todo en su versión de democracia light o de democracia postmoderna diríamos o de democracia de izquierdas y derechas indefinidas y también el fundamental la crítica digamos al fundamentalismo espiritualista no olvidar que el propio bueno no tuvo empacho en apostar por la importancia de la educación en la en la tradición católica pero claro con un sentido riguroso no lo que no por no lo que vulgarmente se entiende por clase de religión en las escuelas y más aún en los institutos el concepto que tenía bueno era mucho más riguroso que lo que se llevaba haciendo en España de manera así en plan trampantojo desde vamos desde los tiempos del concordato eso hay que subrayarlo que que la postura de bueno en la fe del ateo es muy rigurosa y muy compleja y muy pocos no han entendido y ahí su valoración del personaje de Ratchen y ahí claro no la buena Carmen no la buena sí da tu conferencia da para muchas más o sea da para esas tres vertientes que tú apuntas al final en función del espacio antropológico seguir eh seguir trabajándolas de una manera más específica claro bueno pues lo dejamos entonces aquí o queréis hacer alguna puntualización más ya está bien ya está bueno venga pues buenas noches me alegro de haberos de haber estado aquí con vosotros y a ver si nos podemos ver físicamente un día de estos esperemos que sea antes que sea pronto que sea que sea más bien más pronto que tarde sí muy bien venga Carmen un saludo un saludo muy afectuoso venga hola sí hola Carmen hola me alegro de veros a todos hola Carmen hola hola Carmen igualmente y nosotros nos alegramos pues fíjate la última vez que coincidimos que ya fue hace mucho ¿verdad Carmen? pues sí casi casi no tanto como un año pero ocho meses sí fijo sí varios meses varios meses gracias Marí gracias gracias Marí fuerte abrazo